Tercera jornada en esta edición 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Los temas principales siguen siendo cambio climático y, por supuesto, la guerra en Ucrania. Esta mañana hemos podido escuchar el discurso, entre otros, del presidente de la República Central Africana, quien ha dicho que Occidente ha desencadenado una crisis migratoria en su continente y está explotando sus recursos naturales mediante la colonización y la esclavitud. Además, también ha abordado la crisis migratoria, ha recordado a esos miles de africanos que llegaron la semana pasada a la isla italiana de Lampedusa. Hoy también ha sido el turno, esta mañana, de Yemen, Serbia y Guinea, donde su presidente ha dicho, el presidente guineano, que las desigualdades de riqueza causan innumerables problemas en su país.